Ayer martes fuimos testigos del ingreso de una experimentada y consagrada guerrera a las filas del equipo naranja, la hondureña Stephanie Delgado. Ella es, o él es, ella es, Stephanie Delgado. Stephanie Delgado, que viene a las filas del equipo naranja a sacudir a los dos equipos, Stephanie. Simplemente es una sorpresa para mí, de un día para otro, pero creo que esto es mío y lo llevo en la sangre, el competir, así que no puedo evadir lo que soy, una guerrera. Le vamos a guerrear mucho por el equipo naranja, vamos a ser totalmente profesionales y pues espero hacer las cosas muy bien y poder aportar al equipo. ¿Alguien, ya competiste con alguien que ya está aquí, que fueron las filas azules o naranjas? Sí, ya con dos competidoras, son muy buenas la verdad, pero aquí pues es otra cosa y vamos a ver si nos volvemos a encontrar, qué es lo que nos depara ahorita el destino, así que le vamos a echar ganas. ¿Paola y Norma o qué más? Solo ellas dos, solo Paola y Norma. Sé que van a venir mucho apoyo, al igual va a venir mucho hate, pero estoy dispuesta a ambas cosas, he lidiado con eso por muchos años, así que simplemente yo soy de lo que soy capaz y eso no me va a bajar la autoestima para nada, para demostrar de lo que yo he venido y de lo que estoy hecha. La alineación cítrica ahora será más peligrosa y contundente y como ha dicho el señor La Voz, esta nueva jugadora vendrá a sacudir los cimientos de ambos equipos y a convertirse en un ícono en la historia de combate. Bueno, a ver, vengan las dos chicas porque de verdad queremos saber de quién es el título o cómo empezó la situación, vénganse. Chicas, vengan, por favor. Que vengan las Barbies, ¿verdad? Porque como todavía no está definido quién tiene el título. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, a las Barbies. A ver, ¿qué decías tú, Lucimar? Bueno, a mí me causó mucha curiosidad de que, obviamente, como es compañera de equipo, quise seguirla y veo que dice La Barbie. Yo dije, ¿what? No veo el por qué La Barbie. ¿Por qué? ¿Por qué La Barbie? A ver, cuéntanos, explícale, porque no entiende, dice Lucimar. Sí, la verdad es que mucha gente es un poco ignorante con mi apodo. Creo que, pues, es algo que la gente decidió decirme así, no por cómo luzca físicamente plástica, sino que porque simplemente creo que una Barbie, una Barbie puede ser un poco más auténtica, un poco más inteligente, más allá de la experiencia, pues, de modelar, la verdad. Y, pues, nada, la verdad es que tengo muchos zapatos, tengo muchas carteras, tengo muchos accesorios, outfits, y creo que desde la universidad a mí me decían así. Y, pues, la gente lo tomó de la misma manera. Hay gente que me decía, tú me pareces una Barbie, y la verdad es que me da igual. No necesito parecerlo para yo sentirme por dentro lo que yo sé que soy. Yo soy una persona muy segura de mí, y, pues, nada. La seguridad sí la tiene, pero el aspecto no. Bueno, pero ya dijo que no es una Barbie por el físico, pero ¿qué le responde Lucimar ahora? Porque menciona algo de plástico y eso, ¿qué es eso? No, en serio, el problema aquí es por Matías, porque yo me enteré por ahí que mi amiga Barbie estaba mensajeando mucho tiempo. Espérate, mi amiga Barbie, mírate a Jenny, está como que hecha fuego, pero al parecer ya chateaban, es lo que dice Limón. Ah, sí, pero el guacho con... Usted y guacho en la Casa Combate. A ver. Guacho, venga para acá. No, guacho, 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 otra vez. ¿Qué pasó? ¿Me vas a ir respondiendo solo sí o no para ir como entendiendo todo el asunto? Solo sí o no, ¿estamos? ¿Te hablabas o no te hablabas anteriormente con la Barbie salvadoreña? Sí. Ok. ¿Te hablabas, momento, 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 vamos a ir aclarando, ¿te hablabas antes o después de empezar con, como ustedes le llaman, conocerse a Lucimar? O sea, hablo con ella por norma hace como, ¿cuánto, un mes? O sea, ¿antes o después de estar con Lucimar? Eh, ¿antes de qué? O sea, como tú te estás conociendo con Lucimar, ¿antes o después de Lucimar? No, no, no me acuerdo, creo que antes, sí, no, no me acuerdo. No, pero mira, pues, de igual forma fuera en el mismo tiempo, Lucimar, él lo dijo, ella puede hacer con su vida lo que ella quiera y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Ahora, una cosa. Lidia sabe algo que nos va a contar, Lidia. Bien, pero es que yo no entiendo algo, o sea, ella, la Barbie, tú eres la princesa del programa y además, ¿por qué estás peleando con él? Yo aquí me tienes a mi princesa, no sé qué es lo que pasa. ¿Por qué peleas con el guacho si aquí está Lidia? Y se te queda viendo Lidia muy de frente. ¿Qué dice Lucimar en todo esto? Vamos a empezar por orden. En orden. Aquí, aquí quedo, venga, sí que está peleando por el guacho porque sabe que soy yo. A ver, vamos en orden. A ver, vámonos a hacer un poquito para atrás porque todo el mundo se me emocionó y empezó a hacer para él. Ok, vamos en orden y lo de plástico, ¿qué le puedes contestar a la Barbie salvadoreña? Lo de plástico, empecemos con que tus pestañas son plásticas. Entonces, no vengas tú con tu cuerpo yuca a decirme a mí plástica cuando tú también utilizas plástico. Porque si hablamos de extensiones, tú también cargas extensiones. Y si vamos a Barbie, mi amor, a mí solamente me falta ser rubia por fuera porque por dentro ya lo soy. Bueno, pero si hablamos de... Ahora voy con el lado de los hombres, tanto el colombiano como el argentino. Tengo un batacazo, a mí me gustan mayores. O sea, ustedes son dos niños, o sea, ya estuve Matías conociéndolo, lamentablemente pues no se dio lo que el público quería. Ya hemos encontrado nuestros ideales fuera del programa y pues bueno, por mi lado... O sea que el pleito con la Barbie salvadoreña no es por el guacho. Bueno, primero, no creo que el guacho tenga este tipo de gustos. Como segundo, pues... Tengo entendido que está enamorado también por fuera del canal, del programa. Y pues... O sea, yo... Bueno, del jueguito ya yo me retiré. Yo creo que... Bueno, Matías también. No sé si lo va a continuar, pero... Yo ya me retiré. Y con el colombiano, ¿cómo se mayoró? Tiempo. Yo quiero saber qué dice la otra Barbie de esto. Bueno, yo no tengo la culpa de que le haya gustado el piquete del flow de esta mamacita. No tengo el mejor cuerpo. No es de plástico, pero le gustó. ¡Ay, ay, ay! Lo que sí le puedo decir yo, chicas, es que suban de nivel y compren extensiones de pelo natural, hombre, no de plástico. ¡No es plástico! O sea... ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué dice Sebas? Que mi amigo guacho, hermano, ojos bien planos. ¿Por qué? Porque pisa parejo. ¡Ay, no! Guacho... ¿Qué puedo decir? A lo que se mueve le tira. Pasa que yo soy un Power Ranger, o sea, es como que un todoterreno. Es como que... No entiendo qué me dice aquel hombre, güey. Un Power Ranger... ¿Qué tiene que decir? ¿Qué quiere decir? No, nada. La verdad es que yo no peleo por hombres y simplemente si él quiere estar con alguien más que a los años no viene a enamorarme, simplemente viene a divertirme. Y pues no necesito ningún hombre para ser feliz. Bueno, señores, la situación es así. Aquí se va a definir dentro de poco... ¿Qué? ¿Qué pasó? Que si se quiere divertir, que nos divirtamos. ¡Ay, ay, ay! Directa, directa al grano. ¡Ay, ay, ay! La Good Morning, dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, eh... ¡El plástico versus él! ¿Cómo le ponemos a... ¡Cómo le ponemos a... ...a Stephanie? No, pero si a ella ya la conocen como la va. La Barbie, en sus redes sociales me acaban de enseñar, dice la Barbie. No, hombre, sí, pero ahorita es como el sobrenombre, porque es la plástica versus la... ¿Qué? No, no sé. Solo el señor La Voz, por favor, no me va a hacer otro reto en el puerto porque se me derriten. Una plástica de... O sea, van a ir corriendo así, ¿eh? O sea, cuando sintamos van a quedar pegadas en el asfalto. Señor La Voz, yo solo quiero saber, o sea, ¿quién se va a quedar el título de la Barbie? ¿Quién se lo va a quedar? Yo tengo algo que pedirle al señor La Voz. Como la mujer está... Tendremos que definirlo. Como la mujer está focante, aplastando, que ya tiene bolsos, carteras, tacones y todo el chuchú, porque no hacemos un duelo de pasarelas a ver quién es la más poderosa. ¡Ay, ay, ay! Miren, a mí también me dicen la Barbie. ¿De qué lo quiere? ¿De competencia, de inteligencia o de modelar? Estamos empezando por ganarnos el título de Barbie, ¿verdad? Entonces empecemos porque la Barbie que vende imagen, mi amor. Entonces, ¿por qué empezó el cuento hoy? Porque la niña llegó hoy toda destruida al camerino y como que ajá. Entonces ella está esperando que la maquillara. ¿Qué Barbie serías tú si fuera la Barbie? ¿Qué Barbie? ¿Qué tipo de Barbie? ¿Está la de playa, la de...? Yo puedo ser todas. Ok. ¿Todas? Todas. Pero decime una, ¿cuál te gustaría? ¿Sabes qué? Si no quieren pelear, yo voy a ser la Barbie y ella va a ser la polipoker. Porque por el tamaño... Bueno, yo les voy a decir una cosa. Barbie lo que sea, aquí hay que traerles a la mejor Barbie de todas. A la Barbie divorciada, la que mejor es. Porque tiene el carro de Ken, la casa de Ken y todo de Ken. Se quedó con todo. ¡Qué hora, Ariel!